Música Autoridades de salud en Morelos informaron sobre los nuevos casos de COVID-19 en la entidad. 4.332 son casos positivos y las defunciones suman 874. En las últimas horas aumentaron 23 casos y se registraron 5 fallecimientos más por coronavirus. Durante la conferencia estatal, el secretario de Educación en Morelos, Luis Cornejo, confirmó que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el próximo 24 de agosto con apoyo de las nuevas tecnologías. Asimismo, detalló que a través de un convenio con cuatro televisoras se continuará con el programa Aprende en Casa. En los siguientes días darán a conocer el calendario oficial que será válido para las escuelas públicas y privadas. En el contexto nacional, la Secretaría de Salud del Gobierno de México presentó las nuevas cifras de COVID-19. 449.961 son los casos confirmados hasta el momento. De las defunciones, suman 48.869. El doctor Ricardo Cortés presentó la movilidad a nivel nacional en donde Morelos ocupa el lugar número 25 con un aumento del 2% en comparación con las últimas semanas. Por lo anterior, se hizo un exhorto nuevamente a las entidades a disminuir la movilización en la medida de lo posible para evitar contagios por coronavirus. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook 24 Morelos Twitter Instagram YouTube 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com www.24morelos.com